Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies cruzó San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. 33 días de preparación para la consagración a San José Día 19 Pilar de las Familias San José fue el pilar de la Sagrada Familia. A lo largo de todos esos años ocultos de la juventud de Cristo, fue José quien construyó y guió a una familia digna del Hijo de Dios, ¡Qué gran hombre debió haber sido José para merecer la honorable obediencia de nuestro Salvador! Es ya difícil para el hombre común y corriente manejar el estrés de hacer funcionar un hogar normal con niños normales. Sin embargo, de alguna manera, José pudo aguantar el peso y el poder del Creador de los cielos y de la tierra, viviendo con ellos y respetándolo con los ojos de un niño. ¡Qué maravillosa responsabilidad! En estos tiempos de terrible confusión acerca de la familia y de la paternidad en nuestra sociedad decadente, veamos a San José. Todos los hombres deben de esforzarse por promover una devoción piadosa y ferviente a él. ¿De qué otra manera podemos guiar bien a nuestras familias? En una de las apariciones a la hermana María Efraín, San José dijo, La imitación de la Sagrada Familia, de mi Hijo, de las virtudes que practicamos en nuestro pequeño hogar en Nazaret, es el camino de todas las almas a la paz que viene solo de Dios y que nadie más puede dar. Ruega a San José, por la gracia de imitarlo, de tener un liderazgo santo sobre tu familia. Esta también es una responsabilidad maravillosa que Dios te ha confiado a ti. Así, como el mismo Cristo recurrió a José y cargó madera pesada sobre sus hombros del bosque al taller, recurramos nosotros también al hombre que le enseñó al niño Jesús a cargar su futura cruz, para que nos inspire a cargar la nuestra. San José, pilar de las familias, ora por mí. Letanías de San José Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos con tu gracia. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redector del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre Descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Adoptivo del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros. Pilar de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos con tu gracia, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Lo hizo Señor de su casa, y Príncipe de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser el esposo de tu Santísima Madre. Concédenos el favor de tenerlo como nuestro intercesor en el cielo, y al que veneramos como nuestro protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Reto diario ¿Qué cruces pesadas estás cargando? Únelas a Jesús. Invita a los miembros de tu familia a que hagan lo mismo. Tómate el tiempo necesario para preguntarles y para orar con ellos hoy, para que aprendan cómo buscar la voluntad de Dios y su fuerza para cargar su cruz. Recibe su paz. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó en este día de la preparación, su servidora y hermana en Cristo, Vero Valle, desde Guatemala. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José. San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor. Hiciste bien tu labor, obrero del Señor, a creciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa. Tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración. Alcánzanos, Señor, escuchar y seguir la voz de Dios. Amén. Amén.